Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo amo se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo detenerlo Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida, te vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo, todo se lo di, intento a modo No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechata mi presencia Amiga, no será que haces cuidado, la forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga Y estás cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo, todo se lo di, intento a modo No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor Dos consejos no me aleja del dolor, son cosas del amor Dos consejos no me aleja del dolor, son cosas del amor Ay mira, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado, la forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga Y estás cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo, todo se lo di, todo se lo di Intenta a modo, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás, y si algo así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor